La desembocadura del Maipo Me encuentro muy cercana a la desembocadura del Maipo, un río que nos acompaña desde nuestra nutrición y dio pie a una cuenca y a una olla hidrográfica que hoy día nutre el Gran Santiago, la región metropolitana y nuestra provincia de San Antonio. En este lugar nos podemos sorprender ya que cada primavera las aves del hemisferio norte migran hacia el hemisferio sur, siendo este lugar el punto más importante en Chile para las aves migratorias. La cantidad de aves que migran es impactante. Son muchísimas las variedades que se juntan con las que son endémicas y en esta desembocadura las podemos apreciar entre la primavera y el verano. También las aguas del Maipo han permitido que se cree el subvalle de Leida, que es un subvalle, una subapelación dentro del Valle de San Antonio, permitiendo que nazcan cepas tan emblemáticas de nuestro valle, como el Sauvignon Blanc, el Pinot Noir, el Syrah y el Chardonnay, que se representan con una gran influencia marina. Pero en este río específicamente a mí me emociona poder compartir que el abate Molina en sus ejercicios de escribir latín, de aprender latín, les pedían como deberes escribir la elegía latina, que es una forma poética y uno de sus primeros poemas que es la elegía de los ríos y comienza con este río. Comienza con el Maipo y habla de su amplio caudal, de lo imposible que era instalar un puente y que solamente se podía cruzar a través de puentes hechizos con lianas. Y ese caudal nos remece, nos remueve. Hoy día el río discurre como si fuera una lágrima, que se pudiera evaporar, que pudiera terminar sus días en esta cuenca y en esta olla hidrográfica que ha sido tan relevante para la zona central de Chile. También sentir que es el primer paso de inspiración poética, el primer poema territorial que toma el territorio como paisaje, toma el Maipo. Habla del rapel y es el abate Molina quien lo ha hecho fundando un territorio poético que hoy día denominamos con justa razón litoral de los poetas como imagen y como escenario en nuestro río Maipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!